Bueno, pues siéntate, siéntate, tú relaja, y además olvídate de la cámara, tú estás platicando conmigo y pues lo que quiero que me hicieses es que te presentes, que digas Bueno, yo soy Alejandra, ¿cuál? 8 pesos, a 7 pesos, a 8 pesos Te decía, si quieres tu nombre o simplemente tu personaje, como tú prefieras, y que nos empieces a contar cuánto tiempo tienes en la lucha, por qué empezaste, y ahí te sigues Sí, ya te voy preguntando, ¿te parece? Bueno, sí, ¿y lista? Pues hola, muy buenas tardes, yo soy Big Mama, bueno, me llamo Alejandra, pero me acuerdo conocí desde el mundo de la lucha libre como Big Mama, llevo 6 años y medio de luchadora profesional ¿Y cómo empezaste? Por mi papá, por mi papá que él me incorporó el deporte de la lucha libre, él el luchador, pero a mí ciertamente, todo el mundo sabe, a mí no me gustaba la lucha libre, yo lo hice más, ahora sí que por obligación, lo hice por obligación y lo hice pues, ahora sí como ustedes saben, yo estoy gordita, entonces por bajar de peso y hacer ejercicio ¿Pero terminó gustándote? Sí, más que nada fue el orgullo de uno mismo, porque varios profesores con los que estuve entrenando, siempre me decían, es que no puedes hacer esto, es que tú no puedes hacer esto Es que a lo mejor yo a ti no tengo futuro porque, pues, por lo menos estoy gordita y con eso, le daban preferencia a las, ahora sí que a las luchadoras de cuerpo de gato y atlético, y yo pues a mí el orgullo de mujer pues dije, no, ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no? Me pone extra vacilante es haber probado lo que yo puedo hacer, entonces dije, algún día callaré muchas bocas y les demostraré que yo también puedo, o sea, no porque tenga un cuerpo así, no puedo, no, al contrario, yo puedo porque yo quiero y yo creo, aunque nadie cree en mí, yo creo, y ven, reza a Dios, pues aquí estoy Muy bien, y eso, digamos, en algún momento de tu carrera te, cuando empezabas, sentiste como cierto rechazo debido a esto, esto Sí, sí, mucho, mucho rechazo, de hecho, cuando yo inicié la lucha libre estuve como un año vigente y me fui decepcionando de muchas cosas, de que los promotores siempre decían, no es que una luchadora de gada, no es que una luchadora que se vea bien, no es que una persona que sí se vea luchadora, no es que una persona que sí luche, entonces yo decía, pero por qué hablan de mí, si yo no, yo ahora sí que yo no, no han visto mi trabajo y están criticando, están juzgando antes de ver, y eso fue lo que me decepcionó mucho y dejé de luchar como año y medio, hasta que un día, este, unos compañeros reporteros furia de titanes, me invitaron a su aniversario, yo gustosamente, pues después de tanto tiempo volver a pasar un ring, si era, si era una emoción, les dije que sí, fuimos, y ahí me ve una empresa, una empresa a la cual nada más le van a dar oportunidad a cinco hombres de entrar, y en eso, la siguiente semana veo la revista de Superluchas y veo que, pues ahí dice mi nombre y digo, pero si yo no soy hombre, por qué me van a dar la oportunidad, se contactan conmigo y me ofrecen trabajar con ellos, era la única mujer en su elenco yo, la empresa IWL, yo era la única mujer en su elenco, pues me llenó más de emoción y dije, no, si ellos están creyendo en mí porque ya vieron mi trabajo, quiere decir que mucha gente va a creer en mí, entonces de ahí fue, nuevamente fui, ahora sí que echándole más ganas, y hasta ahorita sigo vigente, de ese momento para acá. Y de cualquier manera, como mujer, ¿sientes que es más complicado la lucha libre? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos dicen que, pues, a las mujeres no las quieren, hay muchos, todavía existe el machismo, todavía existe el de, no, a las mujeres no, o a las mujeres sí, pero les pagas tanto, no hay que pagar, o sea, eso ha citado, todavía existe, aunque muchos dicen, no es que la mujer está protegida, no es cierto, no es cierto, de hecho los compañeros, cuando, cuando ha habido compañeros, cuando subimos a luchar con ellos, a trabajar, pues hay compañeros que sí se quieren pasar, ahora sí que se quieren pasar de la lucha, y es cuando ahí, pues también te sientes, como ahora sigue, como marginada, como, porque te golpean como si fueras un hombre. Y, o sea, también has participado en estas luchas mixtas, ¿cuál es tu opinión? Pues, me gusta porque hay compañeros que sí te cuidan, hay compañeros que sí valoran tu trabajo, pero hay igual compañeros que, de plana dicen, no, con ellos, yo no quiero tener, entonces eso se sienten. ¿Cómo, cómo, digo, cuéntame un día normal de tu vida? ¿Cómo es un día normal? Un día normal de mi vida, pues ahorita me levanto a las cinco y media de la mañana, me voy a correr, me voy a correr una hora, termino, voy a mi casa, me voy a bañar, me arreglo, me vengo a trabajar aquí, al mercado. Ya de aquí estoy hasta las cinco y media, seis de la tarde, termino y me voy a entrenar mucho. Ya del gimnasio ya he estado como a las diez. ¿Has podido compaginar tu carrera luchística con tu negocio? Sí, 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 de hecho es uno de los mejores trabajos que he tenido, porque me da tiempo para ir a entrenar, me da tiempo para ir a luchar. Yo el día que yo no estoy aquí tengo que salir a luchar, pues mi papá se queda aquí o mi hermana. Entonces, ¿qué hace? No soy dueña de mi tiempo, sí, es más luchador. Me decías que tu papá también es luchador, ¿cómo luchaba? ¿Sigue luchando? Sí, mi papá va a seguir luchando como mago fantasma o los kibaritos. Él era una estrella de pabellón azteca. Piso la arena México, o sea, mi papá también ya tiene mucho tiempo en ese. Mi hermano Caramelo, todo lo conocía. Sí, sí. Y digamos, en cuanto a la cuestión de las luchas, ¿cuál consideras tú que ha sido tu máximo logro hasta ahorita? ¿Mi máximo? Pues yo creo que cada lucha tiene cada, ahora sí que cada reto y cada logro. Por decir, ya por primera vez cuando me presenté mano a mano con Sexistar, fue algo así como que impresionante, porque yo era una luchadora muy poco conocida a comparación de Sexistar. Entonces, si te pones a ver, Sexistar es una persona de cuerpazo y yo pues obviamente no. Ese fue un reto mío porque yo fui a la arena López Mantegos, yo quería entrar a lucha poco. Nunca me daban la oportunidad y ese día por sorpresa me hablaron y me dijeron. Entonces sí, y me dicen, vas en la lucha semifinal, mano a mano con Sexistar. Entonces yo así de, o sea, mi primera lucha y así, si me faltó paquete, pues sí, era así como que tengo que echarle ganas. Tengo de reconocer que un apoyo muy fuerte fue Vaquerita, Vaquerita que siempre me dijo, tú le tienes que echarle, tú tienes que demostrar que tú tienes la capacidad y las armas para echarle ganas y ganarle a cualquier estrella. Entonces eso fue lo que me ayudó mucho. Ese fue un reto muy grande. La afición de la López Mateos estaba dividida, mitad Sexistar, mitad Big Mama. Algo que me llenó mucho de, mucho de alegría fue, va, fue un reto muy grande. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy, muy bien. Perdí porque perdí, pero enfrenté ahora sí que mis miedos y me di cuenta que, pues sí puedo. A pesar de que no sea muy reconocida, a pesar de que no tengo la proyección de televisión, hay gente que sabe valorar el trabajo de la lucha de la mexicana. Y más. ¿Y qué sientes que te falta? Digo, te falta mucho en tu carrera. Eres muy joven, acabas de empezar. Pero digamos, ¿qué sería como que a lo máximo que tú quisieras aspirar o podrías aspirar o te gustaría hacer? Pues me gustaría mucho pertenecer a una empresa. Me gustaría mucho viajar a Japón, Estados Unidos. Me encantaría ahora sí que recorrer todo el mundo, pero no como cualquier persona aquí, sino como luchador y que en todo el mundo reconozca a Big Mama. Que para que sea más que nada un ejemplo para la gente. Para decir, si ella puede, ¿por qué yo no? Si ella puede salir adelante, ¿por qué yo no? Muchas personas que tienen sobrepeso piensan, es que no, yo estoy gordita y no puedo. Y es que yo no puedo hacer esto. O sea, no, al contrario. Demostrar a la gente que sabe, ¿de dónde viene tu nombre? Mi nombre proviene de, pues, Marta Villalobos. Marta Villalobos, sí, yo siempre lo he dicho. Ella fue la que me, la que me dio el nombre, la que me dio la idea de luchar como Big Mama, porque yo estaba más gordita y todo el mundo decía que yo me parecía Big Mama. A la de la película. Entonces, de ahí, Marta Villalobos me dijo un día, ¿vas a ser Big Mama? Y yo así de, no, o sea, ¿cómo? Me da pena, ¿no? Más que nada porque, pues, Big Mama es una persona alegre que va a ir y todo eso. Yo soy así, pero en ese entonces me daba mucha pena. Y yo decía, no, es que yo no quiero que la gente me vea como un payasito. Yo quiero que la gente vea que yo soy un chinara. Y Marta Villalobos me dijo, es que puedes mezclar las dos cosas. Si sabes, lo puedes hacer. Pues, sí. Entonces, pues, de ahí viene. Marta Villalobos fue la persona que me dio la idea, me dio el nombre de que yo luchara como Big Mama, a la cual estoy súper agradecida porque le atinó. Y entonces fue ella. ¿Y cómo, digamos, cómo sientes que el público te ha recibido? Siempre has luchado como Big Mama. Sí. ¿Y cómo sientes que la recepción del público para, hacia tu persona, hacia tu personaje? Al principio mucha gente me ve y, pues, se ríe, ¿no? Porque, pues, el equipo, el atuendo y entro bailando y todo. No, pues, está chistosa, ¿no? A lo mejor y por su peso, pues, no hace nada. Pero está chistosa y se ve bien. Pero la gente ve, va viendo la lucha y va viendo que yo sí sé luchar, va viendo que yo puedo hacer cosas y cuando terminan la función quedan sorprendidos y agradecidos de que yo les voy a dar un espectáculo, pero al mismo tiempo voy a trabajar y voy a demostrar lo que sé. ¿Cómo lidias con eso? Digo, yo, yo, por ejemplo, también tengo sobrepeso y de repente me, mi propia hermana me molesta diciendo, ay, tú, gordo. Y me molesta. Pero yo, la verdad es que esa parte de los luchadores siempre me ha parecido que tienen que tener como un escudo mágico que los proteja de todos los insultos de la gente. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Cómo lidias? No, fíjate que al principio me daba así como que mucha pena. Me decían cosas y sí me hacían como que me intimidaban, me, ¿cómo te podría decir? Hicieran que yo me hiciera de miedo. Pero no, fíjate que ya este ambiente, el ambiente de la lucha libre me ha enseñado que uno, si uno no se quiere a sí mismo, si uno no sale adelante con sus miedos y si uno no se acepta tal y como es, definitivamente nadie te va a aceptar. Para que la gente te pueda aceptar, tú tienes que aceptar tu opinión. Entonces, ¿qué eras o no? Pues eso sí me ha ayudado mucho. La gente, la que me apoya, la que me anima, o sea, toda la gente que siempre está conmigo, que en mi cuenta de Facebook ponga lo que ponga siempre, ellos están conmigo. Ahora que estuve yo en un programa de TV Azteca bajando de peso, pues ellos también fueron parte fundamental de mi vida. Ahora sí que en la rehabilitación, ¿por qué? Porque me decían, mi mamá, yo te estoy viendo que estás bajando de peso, yo también puedo. Muchos se pusieron a dieta a base de eso, me mandan fotos donde me dicen, mira cómo estaba antes y mira cómo estoy, entonces digo, no, o sea, alienta a la gente y por qué alientar a ellos y no alientarme a mí misma. Es lo que a mí me ayuda mucho. Cuéntame más de este programa, ¿cómo estuvo? ¿Por qué participaste? Fue un día normal, fue muy corriente, me hablaron por teléfono diciéndome que de TV Azteca, cosa que yo no creí, en lo más mínimo, porque digo, ¿quién habrá dado mi número, no? Me hablaron por teléfono y me dijeron, nos vamos en tal lado, vas a ver una camioneta y así. Yo dije, no, pues es que no confío. Ahorita el país está como que de mucha inseguridad y digo, no, no, no. Me dijo, pues ¿por qué no te acompaño? Vamos desde lejos, está la camioneta, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues le dije, le tome la palabra, fuimos. Llegar ahí, vi la camioneta de TV Azteca y dije, no, pues sí, es cierto. Me llevaron a las oficinas de la Jusco, estuvimos ahí, me explicaron todo el proyecto. Al principio pues a mí se me hacía difícil porque yo tenía compromisos con cumplir, ya tenía contratos de lucha libre para ir. Entonces yo les platiqué esa cuestión y ellos me dijeron, no te preocupes, si en verdad tú quieres bajar de peso, nosotros te apoyamos. Ellos me pusieron transporte para trasladarme de la casa donde estábamos a funciones que yo tenía que cumplir. De hecho, ellos me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy agradecida con ellos porque no nada más con la rehabilitación, sino también me apoyaron en manera luchística que fue también como que un poquito más de proyección para mi carrera. Estuvimos ahí tres meses, en esos tres meses bajé 29 kilos y pues como te digo, o sea, mucha gente me veía y decía, Big Mama puede bajar de peso, ¿por qué yo no? O sea, si Big Mama, que es una persona que toda su vida ha estado gordita, está tratando de bajar de peso, ¿por qué yo que estoy delgada no puedo? Entonces pues sí, estuvo muy padre, fue una experiencia pues que no voy a olvidar, como cada momento que he vivido en la lucha, ha sido pues un momento bueno en su momento. Muy bien. Y digamos ahorita, ¿cuáles son tus planes a futuro? Así, a corto plazo. Pues tengo muchos planes, 10. Tengo, tengo, tengo muchos, muchos, muchos planes, ¿por qué? Porque en enero, bueno, pensamos cerrar el año bien, en el año que viene pues pienso ahora sí que meterme más de lleno a esto de la lucha libre, mucho más, comprometerme más y ¿por qué no ir a tocar puertas para entrar a una empresa? Ir a tocar puertas para ir a una empresa. Primeramente Dios espero pues se me haga ir a una gira a Japón, que esto que es el sueño de cualquier luchadora. Y pues ahorita más que nada echarle ganas y a ver qué pasa. ¿Por qué no lo habías intentado antes? ¿Por qué esperarte hasta el próximo año? ¿Por qué no intentarlo antes? Pues a lo mejor y por miedo, a lo mejor y porque de independiente a mí me está yendo muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejarse, yo creo que es una de las independientes que más trabaja. Pues por eso más que nada. Y en una empresa pues te tienes que estar atada a ellos, a lo que ellos te digan y no me gusta ni, como que no me gusta eso, no me gusta estar atada a una, ahora sí que a la arreglar, ¿no? Pero viéndolo de manera profesional y en mi carrera, sería bien pertenecer a una empresa. Entonces me gustaría pertenecer a una empresa. ¿Quiénes han sido tus maestros? Mi profesor que me involucó a mí la lucha libre y que me enseñó todas las bases fundamentales es mi papá. Mi papá, mago fantasma. Él y mi hermano fueron los primeritos que me enseñaron a mí las bases fundamentales de la lucha libre. Y de ahí pues estuve un tiempo con Forza Guerrera, estuve con, este, con el Apache, estuve con Marcela y ahorita actualmente estoy con Skyrim. Y de las luchadoras de antaño, ¿a quién recuerdas tú o a quién admiras, a quién conociste, con quién luchaste? Pues aún yo tuve la fortuna de luchar con Marta Villalobos, con La Diabólica, con migalas, objetivas, luchadoras de Vicky Carranza. O sea, todavía me tocó trabajar con ella. A lo mejor y en lo último, pero todavía me tocó trabajar con ella. A las cuales admiro y respeto porque fueron, ahora sí que, parte fundamental de la lucha libre de femenil. Ahora sí que son pioneras de la lucha libre. A ellas sí les costó más trabajo que, bueno, que todavía a una de las luchadas que vienen nuevas, a ellas sí les costó demasiado trabajo y a la cual se les admira y se les agradece por haber abierto varias puertas para nosotras las nuevas. Y digamos, ¿cuál es la que más, más admiras tú? A la luchadora que más admira es Marcela. Yo siento que Marcela es una luchadora en toda la extensión de la palabra. Ella, pues ella ha viajado recorrido y ha hecho y deshecho ahora sí que en la lucha libre. Ahora sí que es la luchadora que más admiro, Marcela. Muy bien. ¿Qué es la lucha libre para ti? ¿Qué es la lucha libre? Pues es un mundo de magia. Es un... Ahora sí que es un... un deporte demasiado hermoso, si lo sabes... Si lo sabes, ahora sí que llevar es un deporte muy hermoso, que te da muchas cosas, pero también al mismo tiempo te quita muchas cosas. Ahorita se podría decir que la lucha libre es muy bien. Compártenos una anécdota divertida de tu carrera. Algo... Algo gracioso, algo que quieras compartir así bonito, lindo, no sé. Pues ha habido muchos, muchos, muchos momentos bonitos y reos, pero de esos momentos bonitos es cuando tú entras a una arena donde piensas que ni una sola persona va a recibirte bien. ¿Por qué? Porque no era inconocida. Y eso me sucedió en la arena López Mateos. Fue mi primera lucha ahí. Yo pensé nunca... Ahora sí que pisar esa arena. Pensé que la gente de ahí no me iba a recibir bien. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al poner la canción con la que yo salgo, la gente gritando Big Mama, aplaudiendo. Fue algo así como que indescriptible. Fue algo que ahora sí que... Ese día sí te lo puede decir. Lloré. Lloré de emoción, de alegría, de que dije, wow, mi esfuerzo tiene frutos. Ahora sí que todo el trabajo que he hecho llené de su recompensa al ver que la gente te reconoce y valora tu trabajo. Esa ha sido, pues ahora sí que una anécdota bonita que me ha pasado. ¿Has tenido lesiones? Sí. ¿Fuertes? Sí. Hace tiempo en la arena está acá. Hicimos una función privada, Hugo. En ese momento fueron varias mujeres y ahí en la lucha se me zafó mi codo. Se me zafó mi codo. Pero ¿cuál era lo más chistoso? Que fue un lunes. Entonces el lunes voy, se me zafa el codo, secuestamente me lo acomoda, pero yo iba a mi casa y tenía el dolor, no podía mover mi codo, o sea, mi cuerpo no podía nada. Y me llevan al doctor y el doctor dice que estoy bien, pero yo tenía dolores, me sacan radiografías y me dicen, no es que está así, no tienes nada. Y yo así, pero es que me duele, o sea, ¿cómo? Vamos con un osteópata, el doctor Abraham Quintero. Fuimos con él y me dice, es que tu codo está moviendo tus telones, tienes el codo chueco. Y yo así de, ay, es que ¿cómo me lo va a arreglar si el frío duele muchísimo? Y me dice, pues te tienes que aguantar. Le digo, pero es que yo tengo que trabajar viernes, sábado y domingo. Y me dice, doctor, no puedes. Y yo digo, es que tengo que ir, no es de que no pueda, tengo que ir, porque a mí no me gusta que la gente esté esperando ver a una persona y no llegue. O sea, es muy bueno. No me gusta dejar que esa mirada. Yo lo que digo lo cumplo. Entonces el quiropráctico me lo acomoda y todo y me dice, tienes que estar aquí, por lo menos así de aquí al día. Pues yo como pude, me presenté las funciones que tenía. ¿Por qué? Porque primero está el compromiso con la gente. Muchos no lo verán así porque dirán, es que primero está tu salud. Pero para mí primero están ellos, que son las personas que cogen eso. Esa fue una lesión muy fuerte. ¿Luchaste así? Sí. Luché así, vendada del codo. Obviamente no di lo mismo, pero hice mi mayor esforzo. Y pues la gente se dio cuenta de que estaba lastimada y me decían, es que es sorprendente ver que aún así te presentaste. Y les digo, es que no es de que el poco o mucho dinero que vaya a ganar, ¿no? Sino que mi compromiso con la afición está primero. ¿De qué están hechos los luchadores? ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de mucho, ahora sí que de mucho esfuerzo, de gimnasio, y aunque no lo crean, también tenemos sentimientos. Como cualquier persona, porque muchos piensan que no lo crean. No, por eso te preguntaba, ¿cómo lidias con esta parte del público? Digo, al final de cuentas la lucha libre es un espacio de catarsis para nosotros los simples humanos. Y vamos a una arena y de alguna forma nos desquitamos de nuestras cosas que nos pasan con los luchadores. Por eso te preguntaba, ¿cómo le haces para...? Yo sé que por supuesto son humanos y de repente la gente grita cosas que... ¿cómo le hacen para aguantar? O sea, no solo los golpes físicos, sino también los psicológicos, ¿no? Pues sí, pero fíjate que también... ¿cómo te explico? El luchador se hace luchador ya dentro de la arena. Después de salir de la arena, es tu vida normal. Mientras tú estés en la arena, es tu personaje y están diciéndole a tu personaje al luchador, no a tu persona. Hay que saber diferenciar de una cosa o de la otra, que muchas personas no lo hacen. Pero otras formas, tú eres luchadora sin máscara, digamos. Tienes... Sí. O sea, aquí seguro todo el mundo sabe que tú eres Big Mama, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho al principio pues no sabían. Pero por lo menos que es televisión, este, periódico, revistas y todo, pues sí poco a poco se van dando cuenta. Y sí, es... pues es más difícil para nosotros los que no traemos máscara, lidiar con... Bueno, no lidiar. Simplemente que la gente te sigue más. La gente en cualquier momento te dice, ah, tú eres la luchadora. Pues sí. Yo siempre digo sí, con una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo soy así. Siempre de todo me verás, viéndome de todo me verás. No caqueteando, pero sí alegre. Muy bien. De tus compañeras, ¿cuál de ellas consideras que es como... No la que tiene más talento, sino que vaya a destacar con las chicas, digamos, que empiezan como tú, con las que has luchado? ¿A quién le ves, como dicen, patas para gallo? Pues sí es que hay muchas. Hay muchas que... que sí tienen talento, pero hay veces que se confían mucho de eso, como me pasan ni una vez. Y dejamos toda la borda y hay muchas que no les ves talento o piensas que no lo van a hacer. Y cuando menos piensas, pum, ya están en el estudiante. O sea, eso sí, como digo. Yo le veo talento a Paloma. Paloma Rose es buena. Es buena luchadora. Vanely. Vanely también es muy buena luchadora. Este... hay muchas. ¿Cuál sería tu receta para el éxito? En la lucha libre, por supuesto. Nunca perder los pies de la tierra. Nunca, nunca, nunca. La humildad ante todo. Estés donde estés, siempre hay que ser humilde, siempre hay que recibir a las personas bien. No porque seas estrella, no porque seas de... de medio, no porque seas de abajo. Te tienes que sentir lo que no es. O sea, no, todos somos iguales. Y para mí, la base del éxito es la humildad. Y la sensabilidad. Muy bien. Decía, una pregunta que te ocurra. Ah, bueno, por supuesto eres técnica, ¿verdad? Sí. ¿Por qué técnica? ¿Por qué técnica? Yo era ruda. Era ruda, pero... pues mucha gente me decía que por el carisma y aparte porque la gente me apoya mucho. Por eso decidí volverme técnica. Y me gusta. ¿Cuál sería para ti la diferencia? O sea, más allá de que si respetan o no las reglas, ¿cuál consideras tú que sería la diferencia esencial entre las rudas y las técnicas? O para ti, ¿cuál es? Pues... Que has estado en las dos bandas, digamos. Pues la diferencia es de que de ruda la gente te abuchea, te dice groserías y te malmira. Y de técnica es todo lo contrario. De técnica la gente te quiere, te apoya y ahora sí que hasta te apapacha cuando bajas de lucha. Esa para mí sería la diferencia. Y por supuesto, ¿te gusta más? Sí. Sí me gusta más. Muy bien. Sí. 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 Sí.